que bueno que continúan con nosotros ahora tenemos la agradable visita del señor Luis Medel buenas tardes Luis buenas tardes gracias encantado de estar aquí esta tarde y nos acompaña también su amigo misterio de plata luchador profesional y muchas gracias por la invitación y buenas tardes para todos los televidentes ok cuando va a ser este evento de la lucha fíjese don Héctor antes de entrar en en materia con respecto de la lucha me gustaría hacer algunas algunas precisiones seguro respecto de las actividades que hemos estado realizando sí señor somos varias organizaciones primero tenemos a a una asociación civil llamada integrando consejos integrando consejos que tenemos presencia en 48 de todos los municipios del estado en 48 tenemos presencia también en esta organización se le suma la asociación estatal del deporte integral así como el instituto universitario ameribén méxico que es a quien tengo el honor de dirigir que es lo que estamos haciendo estamos muy interesados en tener una una mejor sociedad y tener una una sociedad más más sana más más activa más propositiva más emprendedora y no hay como el deporte para lograr el deporte es exacto es uno de los escenarios don Héctor que nos permite tener una sociedad más más sana sí claro definitivamente lo que hemos este trabajo que hemos estado realizando ya de muchos años es poder apoyar a los jóvenes llevamos despensas algunos lugares llevamos algunos eventos deportivos para que puedan puedan tener una actividad sana por ejemplo también se nos ha sumado recientemente nos aportó el hospital cristus mugersa a través de una asociación ellos nos dijeron nos nos donaron para poder a su vez entregarlo a niños 400 cirugías a 400 cirugías de labio y paladar hendidos y asimismo cirugías de escoliosis que es una patología en la columna vertebral estos estos estudios se van a estar realizando el próximo domingo en donde van a estar en el hospital cristus mugersa que está ubicado allí en el periférico de la juventud si como partir de las nueve de la mañana van a estar médicos que vienen de eeuu médicos no son practicantes hay que decirlo son médicos especialistas que van a estar practicando van a estar revisando los casos pero y todos los casos que califiquen van a entrar a cirugía los niños inmediatamente del lunes al viernes se van a practicar las cirugías es una magnífica labor y sin ningún costo una cirugía de escoliosis columna vertebral puede costar entre ochocientos y un millón de pesos no es tan fácil tenerlos entonces es una donación que está haciendo que quiero decir con todo esto la nuestra asociación integrando consejos y ameriven el instituto universitario ameriven méxico está recibiendo el apoyo de todas estas asociaciones que ya ya son muchas las que tenemos en beneficio de la sociedad usted me preguntaba hace un momento sobre el evento que tendremos el próximo domingo pero está más interesado bueno independientemente ahorita vamos a anunciar a nuestro querido y no se ponga el brinco es porque me interesa mucho todo este tipo de actividades que están haciendo en beneficio de la gente porque esto es importantísimo no es nada más y lo vamos a hacer cuatrocientas cirugías porque cuánta gente con estos problemas y pues no tiene el acceso porque como bien dice pues ochocientos un millón de pesos por una cirugía de este tipo pues es 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 demasiado importante lo que están haciendo claro yo creo muchas cosas se las dejamos al gobierno pero si la sociedad nos organizamos tenemos los recursos para solucionar situaciones difíciles como las que estamos mencionando respecto de la salud si tenemos los recursos pero si hace falta gente como ustedes con ganas de aportar aportar algo a toda a toda la sociedad porque no es fácil no no es fácil ponerse a trabajar para ayudar a los demás y no necesitamos hacer bueno en este caso nos reunimos y hay gente que tiene los recursos pero hay otras otras medidas que podemos tomar por ejemplo el día de ayer una buena amiga de nosotros Fernanda Fernanda Villalobos ella se fue al al centro a la plaza de armas verdad la plaza de armas le dice a nuestro buen amigo misterio de plata vente acompáñame se fueron al centro y colocaron unas unas moñitos verdes y qué representa ese moñito verde está recordándole a nuestra sociedad cuánto vale un niño en desgraciadamente hemos pasado al estos días hablando sobre un infanticido que se que se presentó en el centro del país claro cosa que nos dolió a la sociedad a todo a toda la sociedad entonces esta pequeña muestra que hace nuestra compañera Fernanda es recordarnos el valor que tiene un niño si tenemos una responsabilidad frente a la sociedad con respecto a los niños entonces cuando digo si no podemos hacer grandes obras como el caso de Cristo Muguerza que dice 400 cirugías bueno podemos hacer algo para tener una mejor sociedad si claro definitivamente otra de las cosas es bueno el mostrar un cariñoso por los niños es lo que vamos a hacer justamente este este domingo el domingo 23 ya en unos días más vamos a ver una actividad muy interesante yo quiero pedirle a mi buen amigo misterio misterio de plata se me claro que sí muy bienvenido muchas gracias por su invitación nuevamente estamos a la hora y vamos a continuar con la información sí señor dígame usted va a estar va a ser de los estelares en este mire sabe que yo pertenezco también a la misma asociación civil integrando consejos que dirige atinadamente el profesor Fernando Fernando Meléndez y aquí mi buen amigo el licenciado Luis Manuel Medel de Ameriven el proyecto el proyecto que ellos traen es mucho muy importante interesante y de un valor incalculable incluyendo a Cristo Muguerza esa asociación civil también que se unió ahora a nosotros y entre otras varias asociaciones que ya se están uniendo cada vez más para mí es un orgullo un honor participar en esto lo he hecho y me invitaron porque me vieron a través del FACE que también yo a título personal recorro colonias escuelas les llevo pláticas para bullying de bullying este consejos y ahora bueno pues estamos este haciendo esta función de lucha libre la cual estoy coordinándola y se va a llevar a cabo el domingo 25 que es totalmente gratuito a beneficio y pensando en los que menos tienden tienen perdón y para todo el público en general es en la arena coliseo arena coliseo del aldama y 31 en la colonia centro de esta bella ciudad su labor es muy importante también porque pues todos desde niños hemos admirado la lucha libre nosotros nacimos cuando aquellos tiempos del santo del cavernario galín sin embargo las nuevas generaciones también se han ido metiendo en lo que es la lucha libre y una y un personaje como como es el suyo bueno de alguna manera los todas los luchitos voltean a ver no nomás los jóvenes hay adultos que todavía admiramos la lucha libre y a gentes como ustedes que aparte de hacer este tipo de labor bueno pues es una labor social aquí con el buen licenciado medio así es y seguiremos hasta que yo no lo permita así es que esperamos que sean muchos años gracias gracias mientras no me rete a mí van a ser muchos años yo pensando en eso pero de verdad estamos muy contentos y sobre todo porque pues es bien es para el bien de los que menos tienen y toda la sociedad en general estamos tratando de apoyar y ayudar en las colonias y en todo momento y en todo lugar estaremos ahí atendiendo su llamado que bueno pues mis felicitaciones muchas gracias mis felicitaciones porque es una labor loable que aparte de hacer este tipo de deporte pues también ayudar a los más necesitados si señor para que nos siga atacando de todo esto si interesante hombre si fíjese esto esta esta labor que un grupo de amigos empezamos se inició hace 30 años lo que estamos haciendo es algo no es algo nuevo hemos trabajado durante ya algún tiempo aunque yo me uní a los esfuerzos recientemente pero la asociación civil integrando consejos tiene aproximadamente 30 años trabajando por el bien de la comunidad con diferentes actividades esta del domingo es una actividad de tantas más que tenemos planeadas creo que los actos nobles y buenos también son noticia ah no claro definitivamente que deben de ser más noticia que algunos otros que los que las heran a nuestra sociedad si eso es definitivamente lo del que va a pasar el domingo será algo pues yo creo maravilloso para los niños siempre para un niño es querer el conocer a su ídolo tocarlo el subirse al ring porque es una emoción muy muy grande es una maravilla ya le hicieron la tarde a un niño si claro definitivamente entonces a las 3 de la tarde a las 3 de la tarde estamos ya iniciando las puertas van a estar abiertas desde las 2 de la tarde entonces para que lleguen temprano y puedan ocupar un buen lugar con los niños es en la arena coliseo en la calle Aldama 31 Aldama 31 ahí en la colonia centro ahí vamos a estar en la colonia centro pues hay que hay que ir hay que llevar a todos a todos los niños para ver este tipo de espectáculos que a mi en lo particular me gustan mucho y no me da mala cara por favor vamos a estar muy muy no hombre encantados encantados de estar aquí sobre todo esta labor social que no es fácil no es fácil hacer una labor social hay que tener hay que tener vocación para servir a los demás y todo es con un sentido con una intención por una parte vamos a apoyar a los niños darles un buen momento y por otra parte el objetivo es el poder darle un reconocimiento a un cronista de nuestra ciudad un cronista deportivo don Efren Rivera vamos a vamos a darle un reconocimiento por sus 40 años de trayectoria en el ámbito deportivo entonces ahí le vamos a entregar una placa un reconocimiento yo creo que estas cosas tienen que ocupar un buen espacio en nuestra definitivamente que sí hay que reconocerlos entonces hay que darle este reconocimiento a este buen hombre y por otra parte ahí vamos a tener reconocimiento sí y por otra parte pues vamos a darles a los niños un momento de alegría que es lo importante porque inclusive pues esto no lleva ningún afán de lugro porque como como estamos viendo la entrada va a ser gratuita gratuita totalmente gratuita parte de todo lo que hacen las asociaciones que ustedes manejan sí fíjese esto hemos estado haciendo una serie de eventos el año pasado también cerramos el año pasado con varios eventos aquí apoyados por mi buen amigo Misterio de Plata también hicimos algunas luchas libres en algunas colonias llevamos el ring a las colonias damos no sé en ocasiones hay oportunidad de dar hamburguesas cosas así y lo hacemos llevarles un momento que los niños estén viendo las luchas hemos a través de la asociación civil y algunas personas que se han sumado con algunos esfuerzos hemos donado incluso cobijas una serie de situaciones que alimentan el alma definitivamente eso es para alimentar el espíritu el alma como bien y donde sacan estos recursos hay mucha gente de buen corazón gente de buen corazón que dice aquí está tengo este recurso como ahorita esto de las cirugías de buen corazón también la asociación civil de ellos la fundación dijeron aquí están estas para ayudarlos y entonces bueno quienes nos están viendo si conocen un niño que curse con labio y paladar hendidos por favor por favor avísenle y díganle que pueden asistir a las instalaciones del hospital cristus mugersa que están periférico muy muy conocido si como no periférico de la juventud para que asistan lleven a los niños allí desde recién nacidos hasta los 15 años que los lleven para que puedan ser revisados el mismo domingo a partir de las 9 de la mañana todo el día van a estar revisando si todo está bien para que le apliquen para que le hagan la cirugía en la siguiente semana inmediatamente y esto si hay que reconocer esta labor del hospital cristus mugersa importantísimo impactante impactante porque como bien lo dicen hay mucha gente de este tipo y la mayor parte son de escasos así es tienen algún teléfono Luis Isio pueden comunicarse bueno al 414-3286 414-3286 ahí pueden pedir información es el teléfono del instituto Amerivent ahí pueden llamar e informarse sobre lo que va o bien acudir directamente o llamar a las instalaciones del hospital cristus mugersa pero eso sí miren pueden ir directamente al hospital cristus mugersa que está en la avenida periférico el domingo después de las 9 de la mañana lleven a todos los niños que cursen con esta situación esta condición de labio y paladar hendidos que inmediatamente la siguiente semana entre el lunes y el viernes le estarán practicando la cirugía es periférico de la juventud si viene de norte a sur es pasándole a Francisco Villa es correcto es correcto ahí en la mera esquina está el cristus mugersa en la mera esquina exactamente antes de para el edificio punto alto algo así verdad si es para San Ángel y San Francisco todo esto pues que gusto me da haberlo recibido porque pocas veces se da se dan este tipo de noticias que son impactantes son importantes porque repito creo que lo he repetido dos o tres veces pero me impacta porque hay mucho niño que requiere de esto muchos niños y en los próximos días también nos van a dar otras cirugías de escoliosis y otros padecimientos más y seguiremos trabajando en este sentido yo creo que hay que cuidar a los niños si claro definitivamente en cada niño se renueva la esperanza en la humanidad muy bien muy bien eso es muy importante pues como les agradecemos que hayan estado con nosotros cualquier tipo de información de estas compartan y la compartiremos pero con muchísimo gusto con todo el auditorio tanto de aquí de transmisiones noticias al día como de www.noticiasaldia.com.mx este video va a estar ahí en www.noticiasaldia.com.mx para toda la gente que quiera informarse ahí va a estar a partir de la mañana le agradezco mucho ahorita perdón que lo interrumpa ahorita estamos transmitiendo en vivo por facebook en transmisiones noticias al día estamos transmitiendo en vivo ahorita lo está viendo alguna gente bastante gente estoy muy muy agradecido por esta oportunidad su amigo Luis Medel está en la mejor disposición de poder ayudar a todos los niños que cursen con estos problemas y algunas otras situaciones también si alguien tiene algún problema de índole jurídico puede acercarse también al Instituto Merivén y con gusto le damos una orientación donde está Merivén actualmente estamos atrás de la Plaza Galerías esa calle se llama Eulalio Gutiérrez Eulalio Gutiérrez 201 exactamente atrás de Plaza Galerías ahí está el Instituto Universitario de Merivén México y podemos ahí apoyarles también con alguna orientación siempre hay algún problemita un terreno una situación ahí de no sé cualquier problema jurídico o legal pueden acercarse por orientación que importante y lo hacemos con mucho gusto y en los ratos libres que hacen en los ratos libres reto aquí a mi buen amigo oye que interesante esto o sea que no nomás se dedican a ayudar a gente en ese tipo sino también en problemas legales que hay mucha gente también de escasos recursos que tienen problemas de este tipo y muchos a Merivén problemas de pensiones y tantas cosas acérquese aquí a Merivén o llamen al 414-3286 pregunte por su amigo Luis Medel y con gusto le apoyamos se le nota el gusto por cierto se le nota el gusto cuando se está haciendo algo con ganas con la emoción no me interrumpa por favor que no crea tranquilo estamos calentando la pelea ahorita nos vamos a la salida aquí mejor con el referee no hombre me da mucho gusto encantado de estar aquí don Héctor gusto y ojalá nos vuelvan a visitar porque es muy importante toda esta labor que realizan muy importante toda esta labor que realizan y bueno pues para darla a conocer porque muchas gentes ignoramos todo lo que hace a Merivén ¿qué quiere decir a Merivén a Merivén es una ventana a América eso es lo que lo que representa es para toda América empezamos aquí hace aquí Chihuahua es una escuela de Chihuahua empezamos aquí hace allá por el 2007 somos una escuela muy joven pero hemos crecido tanto en el número de alumnos el número de carreras de maestrías doctorados también hemos crecido en el número de planteles ya estamos en Ciudad Juárez estamos en Torreón en Ciudad de México con dos planteles en Morelia en Puebla vamos creciendo vamos creciendo estamos atrás de Plaza Galerías atrás de Plaza Galerías se para usted del estacionamiento de Plaza Galerías voltea y va a haber un edificio color morado inconfundible ahí es a Merivén ahí les esperamos bueno pues ahí cualquier cosa si tienen algún problema este tipo con algunos niños aunque no sean parientes nada pero que ustedes sepan que tienen ese tipo de problemas de paladar hendido de labio labio leporino acérquense a Merivén lo están haciendo de corazón están tratando de ayudar a toda esta gente que de alguna manera no tiene las posibilidades de hacer esto exacto sin costo sin costo algunos así como la lucha donde voy a tener que ir el domingo a ver que onda con aquí bueno pues ahí lo esperamos con toda la familia porque cabe mencionar y vuelvo a repetir este evento es familiar 100% y bueno quiero agregar un poquito más al respecto de las operaciones y todas cirugías que mencionamos hay personas que no tienen ni para el camión personas que no tienen recurso económico y forma de llegar hasta allá ni hablar por teléfono pero ahí en la función de lucha libre que se va a llevar a cabo este domingo 23 en la arena coliseo ahí le daremos la información necesaria y creo que se van a entregar también este pase para que vayan y de alguna manera buscaremos la forma también de que se les traslade a lo mejor buscaremos esa forma porque si hay mucha gente que no tienen ni un solo centavo y eso es precisamente lo que nosotros deseamos que vaya toda esa gente y nos acompañen a la función de lucha libre y se lleven ahí su pase su invitación o la información ahí mismo en la arena en la arena coliseo desde las dos de la tarde ya va a estar abierto desde las dos de la tarde pueden llegar y bueno pues la lucha estrella sin duda viene el hijo del espectro el hijo del espectro junior el enfermero de México de la triple A entre luchadores locales muy buenos de Juárez del Paso y la lucha super estrella que es usted ya me retó ahí nos vemos esa va a ser la lucha super estrella no se vaya a rajar porque ya muchas veces pues mire yo creo que si más cara contra cabellera verdad pero ahí lo espero con toda la familia seguro que si con ese gusto enorme muchas gracias por la invitación y un saludo a todos sus televidentes un abrazo aquí nos gusta mucho que vengan a hacer este tipo de labor precisamente porque no es fácil ayudar no es fácil ayudar y ustedes les reconozco que están trabajando estas cirugías importantes pues les agradezco mucho algo que quieran agregar pues esperamos a todos a todos por favor ahí a las dos de la tarde en la arena coliseo en el centro ahí en la calle Aldama y treinta y uno lleven a la familia no tiene costo vayan vamos a divertirnos un rato ahí podemos platicar y pues el que quiera retar también a Misterio de Plata ese día puede hacerlo y si quieren conocer a Misterio vayan porque le voy a tumbar la máscara es usted seguro que gusto vayan ahí los niños les vamos a regalar unas mascaritas unas mascaritas también vamos a rifarles este máscaras para niños y niñas que lleven a sus padres a su familia ahí los estaremos esperando vamos a quedar esas máscaras está bueno con mucha cariño si la mano no por sacatones sino nomás porque pues bueno pues muchas gracias les agradecemos mucho que hayan estado una vez más con nosotros aquí en www.notizialdia.com.mx nos vemos el próximo y le agradecemos mucho aquí a nuestros invitados que hayan estado nos vemos el domingo nosotros el domingo nos vemos por favor cuídense mucho y no no nos vemos con nosotros te as tal estás chás chos choc